Las manos que yo quiero Son manos arrugadas, tal vez las más humildes Están cual hojas hijas de tanto trabajar Son estas manos santas, las manos de mi madre Aquellas que me dieron con todo amor el pan Las manos que yo quiero, las manos de mi madre Veloces como aves, volando siempre van Las manos de mi madre, corágiles, dichiosas Si no hacen siempre algo, tranquila nunca están Por rústicas y viejas, qué bellas son sus manos Lavando tanta ropa, cortando tanto pan Corriendo por la casa, la mesa acariciando Buscando en el descanso, la aguja y el dedal Las manos que trajeron la lámpara a mi cama Tapándome la espalda en el invierno cruel Que cuando estuve triste, mis lágrimas secaron Que cuando estuve enferma, acariciaron Con manos adoradas Con manos llenas de almas En ellas hoy quisiera mi frente refugiar Y tristemente dijo, qué lejos que se encuentre Qué lejos de mi angustia Y de mi soledad Y de mi soledad